García López también contestó las preguntas en torno a la lista de candidatos a diputados plurinominales, donde se veía que se observó, se analizó, los expertos señalan que el senador Gerardo Sánchez García pues agandalló la mayor parte de las posiciones. Santiago García, amigo de Gerardo Sánchez, aliado de él, con cuyo apoyo llegó a dirigente estatal del PRI. Dice que no es así, que es una lista plural. Además, ya dijo, ya dio a conocer que no va a dejar la dirigencia estatal del PRI. Él encabeza la lista, será diputado a partir del mes de septiembre. Y dice que puede hacer las dos chambas, dirigir al PRI y ser diputado local. Escuchemos. Hay una percepción errónea. Se las puedo ir marcando una por una. En el caso de la número uno, es el presidente del partido. La número dos es la dirigente estatal de las mujeres. El partido está obligado estatutariamente a darle los espacios políticos a las mujeres, tanto en las regidurías como en las diputaciones. Y la lista plurinominal no es la excepción. Tenemos que meter en la número dos una mujer, pero además el derecho le corresponde a la dirigente estatal de las mujeres. En la número tres es una propuesta de la fracción, como ustedes lo saben, del diputado Arroyo. Perdón, la tres. Evidentemente, pues es el sector campesino. La cuatro es una propuesta del diputado Arroyo, ustedes lo saben. La quinta es el secretario de organización. Por cierto, ese número cuatro, la candidata en la lista, Vanessa Campos, bueno, tiene serios problemas porque también es suplente. Vaya, todo el mundo quisiera problemas de esos. Tiene que escoger entre dos premios. Ella es suplente de la diputada Yulma Rocha, actualmente, que pidió licencia. Fue llamada ya por el Congreso para ocupar su curul. No es un periodo corto, es de abril a septiembre, precisamente, lo que sería diputada esta joven, Vanessa Campos, pero decidió no tomar posesión porque está en la lista, en el cuarto lugar. Prefiere ser diputada por tres años que por unos cuantos meses. Esto deja la fracción priista solamente con nueve diputados. Empezaron con once. Se les fue Memo Romos, se convirtió en diputado independiente, ahora es candidato del PRD alcalde. Y ahora la curul de Yulma Rocha queda vacante porque Vanessa Campos no se presenta. Esto es un tema que habrá que investigar. La nueva legislación electoral tiene términos precisos para un asunto como este. Ya se los tendremos aquí próximamente.